Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Mori nuevamente con Football Manager 2019 y esta decisión de decidirnos o no el Athletic Bilbao el Athletic Bilbao, voy a decirle que no voy a rechazar las negociaciones y a su vez voy a venir aquí y voy a dimitir es decir, voy a renunciar a mi cargo del Club Nacional de Fútbol por lo tanto me quedo me quedo sin trabajo básicamente vendría siendo esa la la lógica ahora nosotros estamos total y completamente sin trabajo y a espera de algún club que quiera llegar aquí a ofrecernos algún puesto realmente interesante y vamos a ver entonces, vamos a ver qué ofertas nos pueden llegar ahora que estamos sin trabajo quizás nos lleguen más ofertas que estando tal vez en actividad y sobre todo en un club como Nacional que hoy en día gracias a las copas que hemos ganado realmente le hemos subido bastante lo que es el prestigio al club no solo aquí en el continente americano sino también a nivel mundial entonces quizás algunos clubes no se animaban quizás a hacernos alguna oferta vamos a esperar ahora que estamos sin trabajo total y completamente a ver qué ofertas nos pueden llegar sobre todo de Europa bien, aquí tenemos también oferta del Flamengo Flamengo, fútbol brasilero por supuesto que juega Copa Libertadores y demás pero tampoco vamos a rechazar también la oferta del Flamengo vamos a ver un poquito en estos momentos 21 de diciembre como verán es final de temporada aquí en América pero allá en Europa es mitad de temporada lo cual quiere decir que es muy difícil realmente que algunos equipos tengan necesidad o quieran realmente cambiar de equipos hay también, bueno Banfield, fútbol argentino en fútbol brasilero hay varios cuadros después está en la B de Inglaterra tenemos un par de equipos en la B de Inglaterra como el Wittelsburg tenemos el Brentford tenemos el Newcastle de la primera división de Inglaterra que no estaría nada mal también tenemos a un Frankfurt de Alemania que está en los últimos puestos como vemos aquí está peleando descenso y también tenemos en la B de Italia el Venecia que está cuarto actualmente en la Serie B si vamos a la Serie B está cuarto el Venecia y realmente muy cerca de los puestos de ascenso lo cual no estaría nada mal ya ir a la Serie B y tratar de ascender la primera temporada pero de igual manera vamos a seguir esperando por supuesto que en este momento nosotros estamos con nivel como para justamente llegar a más aspirar a más es decir aspirar a un campeón de Europa aspirar a alguien que está peleando los primeros puestos que está jugando copas europeas o por lo menos que está en la primera mitad de la tabla en los primeros 10 puestos de la tabla así que bueno seguimos esperando algún llamado de eso y si no toca esperar hasta la mitad del año o si hasta junio cuando se les termine la temporada de ellos y ahí si cuando empiece una temporada nueva y si quieren refrescar el equipo técnico y ahí entraríamos nosotros en acción bien aquí tenemos oferta del Venecia como les decía pero de momento no la voy a aceptar tampoco debido a que tuvimos una entrevista con el Newcastle así que toca esperar la oferta por parte de Newcastle que ahora que tuvimos la entrevista vamos a ver si nos llega la oferta la oferta de trabajo que me parece que Newcastle dentro de los cuadros que estamos manejando ahora es el mejor y además no solo es el mejor sino que no está tampoco peleando descenso y además tiene un buen un buen presupuesto económicamente está bien es un cuadro bastante sólido y además la liga inglesa la liga inglesa probablemente la más atractiva de todas las las que están en Europa así que vamos a ver si efectivamente nos llega o no una oferta por parte de Newcastle bien aquí tenemos también oferta del Frankfurt como les mencionaba pero esta va a ser una temporada bastante complicada para el equipo alemán porque si nos fijamos está realmente muy pero que muy bajo miren puesto 17 con 15 puntos y realmente estarían faltando los otros 18 partidos de la temporada y es muy complicado que se salve quizás en estos momentos y me parece que nosotros estamos para aspirar un poquito más así que tampoco vamos a aceptarle la oferta del Frankfurt y convengamos que también estamos considerando ofertas del Leicester y West Ham vamos a ver también si se nos da porque son equipos de mitad de tabla del fútbol inglés mitad de tabla que conforme puede ir avanzando y progresando a lo largo de la temporada podemos ir progresando incluso en la tabla y clasificar tal vez a una copa europea porque ya en los puestos podemos quedar séptimos o sextos ya agarramos copa europea lo cual está muy pero que muy bien y eso es uno de los objetivos también si agarramos uno de estos clubes ingleses bueno muy bien dejamos pasar entonces una oferta del Newcastle para justamente porque estábamos en negociaciones con el Arsenal señoras y señores Arsenal de Inglaterra si nos fijamos actualmente ellos están séptimos en la liga inglesa lo cual no está mal sinceramente porque están puestos de copas europeas séptimos ellos ya estarían entrando aquí en la copa la copa UEFA así que le llaman que es la Europa League aquí por supuesto los primeros cuatro puestos entran en la Champions la Champions League pero de momento nosotros estaríamos yendo al Arsenal me parece que está muy bien son 16 millones de presupuesto para fichajes con casi 16 millones de presupuesto para sueldos al mes lo cual está muy pero que muy bien luego tenemos también un par de condiciones que tenemos que aceptar nosotros para luego acceder al club ¿no? una de ellas vendría siendo desarrollada los jugadores usando el sistema juvenil del club ¿sí? es decir desarrollar jugadores jóvenes y a su vez fichar jugadores jóvenes para el primer equipo para a su vez retroalimentar toda esta cantera que tiene el Arsenal que ha tenido ya a lo largo de estos años sobre todo el 2000 hacia aquí donde han desarrollado realmente muchos jugadores jóvenes este a partir desde su fútbol y a su vez las grandes instalaciones de juveniles que tiene el club el sueldo por supuesto por pero por enorme diferencia el más alto que me han ofrecido este y bueno me parece que vendría siendo la mejor opción sin lugar a dudas vamos a cerrar el acuerdo y nos vamos oficialmente ya nos fuimos de nacional y ya nos fuimos también de el continente ¿sí? nos toca nos queda cruzar el océano y aquí estamos llegamos a Europa llegamos a Inglaterra y para dirigir al Arsenal así que bueno en el próximo capítulo vamos a estar viendo qué es lo que qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a un club ¿sí? qué es lo que hacemos revisamos la plantilla vemos qué pasa vemos todas las opciones que hay que considerar ojo en dos días es el próximo partido tenemos muy poco tiempo para trabajar y muy poco tiempo para ver cómo nos manejamos así que hay que ver el hecho de este tramo de la temporada así es la segunda mitad de la temporada porque estamos en el 11 de enero lo cual quiere decir que este segundo tramo de la temporada vamos a ver cómo se nos da vamos a ver hasta dónde podemos llevar al Arsenal y por qué no apretando un poquito las tuercas quizás podemos conseguir la clasificación a la Champions yo sé que son nueve puntos de diferencia y un equipo como Liverpool que en cuanto a plantilla está muy por encima de nosotros pero quizás es algo que podemos lograr ¿sí? quizás nunca se sabe así que bueno les digo muchas gracias por ver el video espero comentarios acerca de este cambio que tenemos aquí en el canal y el enfoque que vamos a darle ahora el primer nivel de fútbol internacional es decir la liga inglesa y por ende copas europeas que se van a venir en breve así que muchas gracias por ver el video le dejan me gusta se suscriben lo comparten y bueno nos vemos en el próximo ¡salute!